¿Qué es la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? En la que yo como una nacida en Bocas de Latrato a la edad de dos años nos mudamos para el suroeste antioqueño. Allí se desarrolló gran parte de mi infancia viviendo entre Jardín, Andes, Betania y particularmente pues registrada en Jardín como les contaba. De allí nos movimos a Medellín. A la edad de nueve años llegué a esta ciudad donde toda esa historia de mis raíces, de donde vengo, empezó a gestarse con mucha más fuerza. Y estando entre la escuela, en la universidad, mucho más fuerte, fue cuando descubrí de dónde vengo realmente yo.